No coman ansias. Muchos son los que pretenden tener una bolita de cristal, se muerden las uñas y hacen tal o cual predicción de que fulano o sutano serán nombrados por la gobernadora electa Telegiménez al frente de las secretarías y dependencias que conformarán el gobierno del estado a partir del mes de octubre. Vamos, hay hasta algunos ilusos que aseguran hicieron tan buen trabajo que repetirán en su actual encargo y dicen que ya recibieron la llamada para asegurarles que no se preocupen porque esta administración ya pidió que se quedaran. Fuentes cercanas al primer círculo de la mandataria electa, sin embargo, lo saben bien. La gobernadora ni cede a presiones ni pretende hacer nombramientos al vapor o sobre las rodillas. Por el contrario, analiza, ve, escucha y buscará tomar la mejor determinación en todos y cada uno de los casos. Y todo hace indicar que para la entrega-recepción que oficialmente se tiene previsto iniciar en el mes de agosto, se nombrará a un coordinador general al que acompañarán especialistas en cada uno de los temas. Así que adelantar vísperas no servirá de nada. Las decisiones se tomarán cuando deban tomarse y por quien deban tomarse. Así debe de ser.